Alguien que me coja por el cuello Alguien que me juzgue por mis sueños Alguien que me rompa el corazón en mil pedazos Alguien que me haga sentir la libertad Alguien que no me lastime dentro Alguien que me cante una canción Alguien que me abrace a la mañana Alguien que me espera si es que quiero volar Alguien que me haga tener las piernas como vos So no, no, no Alguien que me haga, alguien que me haga One, two, three, four Alguien que me haga, somebody to make me feel Somebody to love, que se despierta Alguien para amar, somebody to make me feel Somebody to love, que se despierta Alguien que me haga, alguien que me haga One day, I stay in my home And I wake up, hold on, boy And I start to breathe Alguien que me saca del silencio Alguien que no tenga miedo del olvido Alguien que me mire desde el fondo del mar Alguien que me haga sentir vivo Alguien que me tome este dolor Alguien que me cambie el medicamento Alguien que me vive los deseos de amar Alguien que me haga Mi nena camina sola por la mía La miro, lo siento, la quiero bien adentro Mi nena está sola y quiere esta noche Un poco de amor en mi mismo noche Alguien para amar, somebody to make me feel Somebody to love, que se despierta En mi cama, alguien para amar, somebody to make me feel Somebody to love, que se despierta